Es positivo para el país los nuevos proyectos que se están anunciando y que se llevarán a cabo, lo que viene a generar más fuentes de empleo. Sin embargo, el sector de la construcción se enfrenta a la baja mano de obra calificada, ya que esto han buscado nuevas oportunidades fuera del país, señaló sindicalista. Ahorita se está hablando de algunos proyectos nuevos, si bien es cierto. Por ejemplo, ayer me daba cuenta de que Chinandega van a hacer un estadio, que va para finales del año. Y se viene oyendo hablando de parte también de los quienes manejan la vida económica de este país, que vienen otros tipos de proyectos y que todo lo que sea proyecto, todo lo que es empleo para un país es bien llegado. Venga de donde venga. Porque el empleo es vital, sin embargo, también se puede dar una situación bastante engorrosa, porque puede haber fuente de empleo y puede ser que no hayan trabajadores para trabajar. Porque con la migración tan grande que ha habido en estos días, pues eso da como resultado de que la mano de obra calificada se ha estado marchando del país. Y ahora no solo la mano de obra calificada, sino que también el ayudante de la construcción, que tiene años de experimentar trabajando en este sector, pues también se han ido a trabajar a otros países. Entonces, como que hay que ver el ambiente de necesidad y ojalá que estos proyectos que han venido avisando sean una realidad, pero que también tiene que verse con la relación que tenga también de la vida económica de ese trabajador. Porque el trabajador se va buscando a otro país tener un poco más de salario y poder mandar su remesa a su familia que tiene interna en el país. Dijo que es importante que se defina un ordenamiento salarial de la mano de obra calificada. Nosotros nos acabamos de dirigir a la ministra del trabajo buscando de que haya un acuerdo en el sector para tratar de poner un orden y de que revisemos en conjunto de manera que los empresarios que están en CONACON, los que fueron cámaras de la construcción, podamos definir un salario real para los trabajadores de la construcción, carpinteros, albañiles y armadores. Entonces, porque el ayudante está con su salario mínimo. Entonces, como que una cosa hay que relacionarla con otra para estimular al trabajador que también no se siga yendo a otro país y que sienta que en su propio país puede tener soluciones teniendo empleo y poderse ganar la vida. Noticias 12, Darlene Tellez.